Habitantes y ciudadanos se verán beneficiados por la intervención que se realiza en la calle 49, sector conocido como la zona rosa, en el que tienen previsto la ampliación de andenes, mejoramiento en la iluminación e instalaciones de bancas, así mejorando la movilidad de la ciudadanía. A medida en que se vaya desarrollando esta obra, se va pensando en mejorar la calidad de vida de toda la población, valorización de los predios, reactivación de la actividad económica totalmente, generación de turismo. Vamos a hacer de la calle 49 una vía tan importante como la calle 50, donde vamos a tener andenes amplios con todo lo que tiene que ver con equipos de acompañamiento en lo que tiene que ver con equipamiento urbano y lógicamente el tratamiento en pisos para la movilidad con personas con visión reducida y con movilidad reducida. Va a ser una vía sumamente importante porque vamos a hacer un empalme en lo que se habían hecho en un gobierno anterior que fue la recuperación de todo el espacio público desde el sector del Muelle hasta el Parque Uribe. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es darle continuidad a este proceso desde el Parque Uribe hasta el Parque de la Vida. Así también esperan promover el turismo en el distrito en el que se hará una conectividad desde el Parque Uribe hasta el Parque a la Vida. Además serán beneficiados los comerciantes del sector que esperan que este proyecto sea de mucha productividad en sus negocios. Empezamos aquí cuando empezamos hace 20 años, fueron muy poquiticos locales. Hoy por hoy ya somos una zona bastante reconocida, de hecho somos la zona rosa Barranca Bermeja. Entonces este ha sido un paso a paso y se ha visto mucho la evolución y más ahora súper felices con esto que el señor alcalde nos va a hacer. Que va a quedar súper guau porque si la 50 quedó súper bonita, no me quiero imaginar cómo va a quedar la zona rosa. O sea, de verdad muy contentas por esto que el señor alcalde nos está haciendo porque está pensando en su ciudad. César Gale, comerciante de la zona, también espera que esta participación conduzca a una mejor coordinación entre los ciudadanos y los comerciantes, con el avance de los espacios de estacionamiento y así reduciendo los inconvenientes al transitar por la zona. Eso es una buena obra para el sector, la calle 49. Primero una mejor imagen, si ve, le demuestra perspectiva a la calle y pues para que el cliente, la persona que transite sienta más agradable, muy bien, para que el sector muy bueno y eso sería un impulso mejor para el sector de nosotros acá en la zona rosa. Los ciudadanos esperan que este proyecto se pueda realizar con éxito con el fin de poder disfrutar del espacio.